¿Qué es la generalidad de la cocina argentina? Bueno, la generalidad de la cocina argentina considero que es un poco lo que somos los argentinos. Hay un chiste que nos hacen que preguntan de dónde descienden los argentinos y de dónde descendemos, de los barcos. Por lo tanto, cada inmigrante que ha llegado al país ha llegado con su cultura gastronómica. Básicamente, la cocina argentina se puede reducir a asados o a la parrilla o a las pastas. Básicamente, esa es la generalidad de la cocina argentina.